Las aventuras de Chía, el pollo loco. O las aventuras de Chía, Raiders se transforman en zombie. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. Patrulla, ha llamado la alcaldesa Goodway. Dice que en el castillo de Bahía Aventura están ocurriendo cosas muy extrañas. Pero ese castillo está abandonado. ¿Qué puede pasar allí? Hay que avisar a Raiders. Por cierto, ¿dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¡En este castillo hay alguien! ¡Vamos! ¡Cuánta tela de araña! ¿Hay alguien ahí? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Este esqueleto lleva aquí mucho tiempo! ¡Todo esto está lleno de esqueletos! ¡Uy, qué miedo! ¡Vamos, patrulla! ¿Qué ha sido eso? ¡Mirad, chicos! ¡Es el teléfono de Raider! ¡Raider! ¿Dónde estás? ¡Es Dracula! ¡He creado una pócima que es una pasada! ¡Todo el que la bebe se transforma en un bicho feísimo! ¡Vamos! ¡Voy a probar esta pócima con Raider! ¡Pole Raider! ¡No se saldrá con la suya! ¡Con de Drácula! ¡La patrulla vendrá a rescatarme! ¡Toma, bebe! ¡No! ¡No bebas! ¿Qué es eso que me has dado? ¡Me empiezo a encontrar muy raro! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Raider es un zombi! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he conseguido! ¡Raider! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Es la patrulla canina! ¡Me la aspiro, vampiro! ¡Raider! ¿Estás ahí? ¡Un zombi! ¡Cuidado! ¡Se ha soltado! ¡Nos ataca! ¡Chase! ¡Muérdeme un pie! ¡No! ¡No se le puede morder a un zombi! ¿Entonces? ¿Qué podemos hacer? ¡Patrulla! ¡Es Raider! ¡Huele a Raider! ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar una cura ¡Es verdad! ¡Aquí hay muchas pócimas y muchos ungüentos! ¡Vamos a buscarla! ¡Probaremos con esta primero! ¡Venga, Raider! ¡De un trago! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Esta no es la cura! ¡Se ha transformado en un pirata fantasma! ¡Qué susto! ¿Y si probamos con esta? ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Vamos de mal en peor! ¡Ahora es un esqueleto! ¡Qué miedo! ¿Y si probamos con este de aquí? ¡Corre! Raider, prueba este. ¡Bien! ¡Es Raider! ¡Patrulla, canina, siempre al rescate! ¡Muchas gracias, patrulla! ¡Me habéis salvado! ¡Voy a acá, nena! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Qué bien! ¡Lo primero que haré será comerme unas galletitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, chicos! ¡Habrá para todos! ¡Sí! ¡Yo también tengo mucha hambre! ¡Traider es un zombie! ¡Ya te hará! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal, ¡es gratis! Aventureros, aquí va la pregunta, ¿en qué se convierte el conde Drácula para escapar de la patrulla? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Hoy en las aventuras de Chía tenemos muchos saludos y empezamos por Alejandro Jaramillo de Colombia, Alison, Caleo de México, Braulio, Jesús, Arale de Argentina, Antonio, Mario Gustavo de 5 años de Costa Rica, Junior, David Josué de Colombia, Victoria, Gabriel de Panamá, Irene, Ian de Lanzarote, Cristian, André de Perú, Rebeca, Leonardo, Jeremy Larreategui de Ecuador, dice que nos ve y que somos su programa favorito, Iker Bogado de Paraguay, Juliette de la Tres Años de Chile, que le gusta mucho la patrulla canina, Sofía y Maxi de Bolivia, y a los demás os iremos saludando en los próximos vídeos. ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco!